Con mucho cariño para Mario Arevalo, que Dios lo bendiga Aunque soy como soy yo no voy a cambiar El precio de la fama me ausenta de ti Aunque tengo de todo vida por doquier Me acuerdo del ayer cuando no tenía nada Desde el día en que llegaste que te conocí Te brindé mi nobleza, te di el corazón Y hoy que lo tengo todo, ¿qué quieres de mí? Te regalo mi fama, te entrego mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Pueden venir mil diluvios Que cojo mi barca como eso no es Pueden venir huracanes Que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Con sentimientos a mí Con sentimientos a mí La nobleza del hombre es un alma feliz El escudo más noble de la humanidad La grandeza y la fama no viven de mí Porque así como llega, así mismo se va Ay tú mi amor me conoces como he sido yo Ay con los pies en el suelo humilde y soñador Solo soy nada más lo que quiere mi Dios Su semilla de fe, su semilla de amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Pueden venir mil diluvios Que cojo mi arca como hizo Noel Pueden venir huracanes Que no tengo miedo y me voy con mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Muchísimas gracias